muy bien aquí estamos este con el señor loco yo como cuando dices que afortunado soy de ver estos amaneceres acá en la chamba grabando el vídeo para el youtube señor loco yo me permite una entrevista que anda haciendo ustedes por allá muy bien va a subir este vídeo a sus redes sociales whatsapp twitter instagram facebook youtube y todas las demás porque no solo para usted porque no lo comparte señor loco yo mire todo es bonito por ejemplo voltee para su derecha va a un tractor voltee para su izquierda puede ver de acá los cerros de ciguayor más para acá atrás voltee para atrás mire puede ver los cerros de la culebra señor loco yo míreme pues se puede ver el sol directamente saliendo con sus nubarrones y traspasando toda la vía láctea llegando hasta hasta el otro extremo del suroccidente vemos cómo van haciendo el sol directamente este del oriente a poniente muy bien entonces este vemos cómo fue saliendo cómo fue saliendo el sol hasta su máximo esplendor muy bien entonces este señor loco yo qué le parece algunas palabras que tenga que decir a su público en general por el momento nada muy bien muy bien ahí vemos cómo va cobrando fuerza el sol va cobrando va cobrando va agarrando va agarrando ahí está eso es lo que le queríamos compartir directamente acá transmitiendo desde cómo se llama este lugar señor loco yo muy bien muy bien ahí vemos ahí vemos ok entonces éste acá transmitiendo para toda la banda de d youtube del señor loco yo además de eso si ustedes este si llegamos a 10.000 suscriptores el señor loco loco yo correrá sin camisa acá en todo este potrero también cuando haya mucho sol si llegamos a 10.000 suscriptores si llegamos a 50.000 suscriptores el señor loco yo caminará descalzo sobre esas líneas que se ven ahí arriba claro sin luz claro que no tienen luz porque si tuvieran luz no lo haría muy bien entonces ahí hasta luego le entregamos este importante acontecimiento de la del sol naciente para todos los que siguen al señor loco yo en esta en esta entrevista señor loco yo tiene algo últimamente que decir no nada porque no nada es seguramente es un pescado no es que no tengo palabras palabras ya como expresarse a sus seguidores bueno hasta luego